Y así se ve de hermosa la luna, por las mañanas, aquí en Orlando, Florida, espectacular, reflejando los fallos del sol, una luna muy hermosa, y eso que no es luna llena, entonces es como se ve a finales de año la luna, en los hermosos cielos de la Florida. Y esto es como la luna llena llena en Orlando, Florida, es extremadamente enorme y aún es muy fuerte y es muy early que se ve en la luna, y también se ve la reflexión de la zona, reflejando la luna, y es muy grande y muy grande, y es una luna llena, y es como la luna llena llena en Orlando, Florida, y es como la luna llena 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 ll Aquí en Orlando siempre tenemos maravillosas sorpresas en el cielo. A veces es el cielo, a veces es el cielo, a veces hay miles de birds que vienen al cielo, diferentes especies. Y las cosas de la naturaleza en Orlando, Florida. Gracias por ver el video.